Buenos días, ¿se puede? Hola, buenos días. Tome asiento, por favor. Sí, cómodo. Póngase cómodo. Mi nombre es Ana, soy la directora del Departamento de Recursos Humanos de esta empresa y, bueno, en estos momentos, como sabrá, nos encontramos en un primer proceso de selección. Estamos buscando a alguien que reúna los requisitos de la oferta de empleo. ¿Ha traído usted dos copias de su currículum? Sí, sí. Tome, aquí está. Ahí puede ver usted mi experiencia laboral y, bueno, también mi formación académica. Pues cuénteme un poco, Carmelo, su experiencia en el sector, su trayectoria… Yo en este sector he trabajado bastante tiempo, como puede usted comprobar. Llevo ya como 10 años trabajando tanto de auxiliar de servicios como de auxiliar de vigilancia y, dentro de estos puestos, he realizado diferentes funciones. ¿Podría contarme alguna de esas funciones? Sí, claro. Pues en las diferentes comunidades de vecinos que he estado, por ejemplo, he ofrecido una atención directa y dedicación a las personas residentes. Y, bueno, luego también hacía otras cosas, como controlar el acceso al edificio, guardia y custodia de llaves… En fin, ya sé. Has hablado de atención directa con los vecinos, ¿no? Con las personas que residían en la comunidad. Para trabajar de cara al público, Carmelo, hay que tener ciertas habilidades o saber relacionarse. ¿Cómo es usted o cómo se definiría en este sentido? ¿Cómo me definiría…? Sí, bueno, yo la verdad es que me considero una persona educada, respetuosa y amable. ¿Qué le voy a decir yo de mí? Pero la verdad es que me gusta el rato con la gente. Me gusta hablar con las personas y nunca me ha ido mal. Estupendo, pues es un requisito imprescindible para este puesto. ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le gusta hacer? ¿Mis hobbies? Sí, soy una persona bastante activa. Me gusta el deporte, por ejemplo, no sé, me gusta salir a correr, me gusta ir al cine, me gusta leer… Vamos, intento no estar parado. Por lo que veo muy activo. Sí. ¿Y por qué quiere trabajar en esta empresa? ¿Qué es lo que más le atrae del puesto? Hola, buenos días. Pues me gusta este puesto, como le dije, porque es un trabajo en el que tengo mucha experiencia y me siento cómodo haciéndolo. ¿Y en relación a sus expectativas salariales? Bueno, creo que el dinero es importante, ¿no? Necesario para vivir. A mí el dinero me permite llevar una vida independiente y es lo que más valoro en este sentido. Estamos completamente de acuerdo. ¿Tiene flexibilidad de horarios, Carmelo? Sí, no tengo problema. Aunque también quisiera que se me respetasen mis días libres. ¿Carmelo García? Sí, soy yo. Pues en un principio, yo ya no tengo más preguntas. Sí decirle que se ajusta bastante al perfil y que en el caso de ser seleccionado le llamaremos esta misma tarde. ¿Algo más que decir? Sí, bueno, creo que no se lo he comentado y además tampoco viene en mi currículum. Tengo discapacidad intelectual. Eso no tengo tiempo. No hay ningún carnaño. No hay ningún carnaño. ¡Gracias!